probando probando se me oye muy buenas a todos soy russit y os traigo un gameplay de un juego nuevo del plus para playstation 4 stick y to the man y no tengo ni idea de de si esto como será vamos a ver si el directo funciona bueno parece que si funciona así que vamos a dar la partida nueva no sé de qué va este juego una noche de cascos a ver qué tal espace final frontier that's what it's called right it's beautiful endless feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us the upside is it's a truly amazing feeling the downside is i'm truly about to die what a guest i die floating alone in space i mean until now i never been any higher up than the top floor of my apartment building and i only went up there once my mistake it all started yesterday ordinary day like like any other yes until i got hit on the head ouch jeez that was a three star impact wally this one needs some work three stars you sure ray r and d insist that this one be a one star hot hat one and a half tops that's some quality hot hats you tested you want to trade spots and see for yourself these stars didn't notice any birds flying around my head though that's something all right this one's next it's a new material r and d wants to try it says here it's based mostly on recycle banana peels and used juice boxes you can bite a bell huh oh see you tomorrow buddy you can bite the No hay experiencia necesaria, parece que era una buena idea al mismo tiempo. Esto es Gamma 3. Hemos encontrado sistemas de estrés muy grandes para pasar sin delayar el tiempo de lanzamiento. ¿Gamma 3? Son, me has dicho que tu nombre era Jimmy. Ah, vale, que aquí se guarda la partida, vale, vale. Este hombre, no puedo decir nada, ni hacerle nada, pues nada. De alguna manera, siempre me olvido de cuánto saltar es necesario para llegar a y desde el trabajo. ¡Gamma 3! ¡Gamma 3! ¡Gamma 3! ¡Gamma 3! Aquí está Boom! ¡Gamma 3! ¡Gamma hacer! ¡Gamma 3! ¡Gamma! ¡Gamma 4! No os va a caer una bomba. 5 stars, Wally. 5 stars. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este brazo de espagueti que estoy haciendo en la cabeza? Bien, quédate tranquilo, Wally. La última cosa que me recuerdo fue dejar de trabajo... ...y прыgando mucho... ...y luego... ...la en la cabeza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mano se ha crecido de mi cabeza y este mundo todo loco es un sueño. ¡Suscríbete! 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 De nada. TITO. TITO. YIST Chevrolet ¡PSUSCIE! ¡MAP! ¡Ahí va! ¡Casi era la leoparda! ¡Hey, hey! ¡Cool! ¡Un gigante robot! Espera, estos dedos colombianos parecen familiar... ¡Oh, wow! ¡No hay manera! ¡Un gigante Mii Robot! ¿Qué? Ok, entonces mi cabeza está llorada con juice de elefante... ...y dentro hay un montón de garras que no se mueven... ...que probablemente significa que me salgo... ...y necesito descargar el agua de mi cerebro. ¿Tienes? ¡Help! ¡Help! ¡No puedo mantener mi respiración para siempre! ¡Oh! ¡Y hay una criatura que está llorando en mi cabeza! ¡No estoy seguro de qué hacer de esa, honestamente! ¿Puedes escucharme, pequeño chico? ¡Help! ¡Help! ¡Hey! ¡Un placer de un tap! ¡No me pregunto si es un pulmón y un pulmón! ¡Es! ¡Y un elefante blanco... ...brando agua a través de una caja en mi cabeza! ¡Ahí! ¿Veis una cosa locura alienosa? ¿Tienes algo? ¡Eres finalmente seco, al final! ¡Pero los controles no funcionan! ¡Pero necesito poder! ¡Si solo hubiera una manera para tener su corazón trabajando de nuevo! ¡Yoohoo! ¡Heart! ¡Ven aquí, Heart! ¡Heart! ¡Heart! ¡Ven aquí, chica! ¡Te extraño! ¡Ven aquí, Heart! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mi hija está viviendo con mi corazón! ¡Y ella está allí llamando a sé appel a la necessarilyción de un nero!" ¡Heart! ¡Y el sueño es caro! ¡Eh, bueno! ¡Heart! ¡Eres, al menos, no! ¡Le Подoy en vez y no en la escuela, ¡Y también se traspó! ¡Pero, ro, ro, ro! ¡Hey, ese chico! ¡No! Eres Heart, el sueño de Arlene, ¿verdad? ¿Cómo va, Heart? ¡Aww, es una buena chica! ¡Ah, por si tengo que volver hacia atrás! No hablas, ¿verdad? ¿Puedes hacer un viejo C-Dog un favor y me llame de vuelta a la vida de nuevo? Bueno, me necesito llevar este C-Dog de vuelta a mi chica. Y tú tienes un armado hecho de carne, así que... Me escucho, Landlubber. Bueno, me gustaría estar contento de dar una mano. ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha! ¡Anda la palabra es verdad, Heart! ¡Como! Heart! ¡Has vuelto! ¡Qué buena chica! ¿Quién es una buena chica? ¡Es tú, Heart! ¡Eres la mejor chica! ¡Sí, estás! ¿Estás? Estoy muy feliz. Te amo, heart. Siempre sabía que Eileen era la mujer de mis sueños. Pero es bueno tenerlo confirmado. Todas las piezas están en lugar. Estaba acabando de salir, pero ahora creo que voy a dejar. Sí. Voy a estar aquí indefinidamente. Mientras que la hosta siga. ¿Qué? 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 Pues nada. Toda la minera día... ¿Me gusta el córnero? Seguido... Sí, señor. Si, hay un incidente. ¿Un incidente? Un cobre, señor. Y el tema es... ...desdefrido. ¿Por qué vienen a mí para las instrucciones? Obviamente, voy a decirles que encontrarla. Es la arma más poderosa en el universo. Spaghetti! Spaghetti en mi mano! ¿Crees? ¡Wow! ¡Qué sueño! ¡Oh, la verdad que sueños son malos y no significan nada! ¡Estás acostumbrado! Perfecto. Eso será más fácil de meterle tu aca. ¿Huh? ¿Qué será más fácil que te llevar? ¡Esto! ¡Suscríbete! ¡¿¡¿Qué?! Tu asunción no cubre la pierna de 1986, miren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué ha sucedido con mi cabeza? ¡Hey! ¡Ey! Stop de golpear! ¿Vale, me has dicho lo que ha sucedido con mi cabeza? ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más fácil en los huesos! Ah, esta bandera tiene todo tipo de maldito. Debería simplemente decirle que estoy maldito. ¡No! ¡Esto no puede suceder! ¡No! ¡No! ¡Aquí, cuidado! ¡No! 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 ¡Holy crap! ¿Qué, qué? ¡Hey! Estoy, 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 hallucinando. Mis brazos, no se caen de cabeza, tengo que salir de casa y dormir esto. No, 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 no. Me gusta la misión solo. Me busco un cabrera en casa y... Tengo mis propios propios aquí, propios que no quiero hablar. Escucha. Gracias por nada. Solo voy a esperar hasta que alguien来ja y desintegue mi carro. ¡Aquil! Quizás, eh, quizás puedo usar mi cerebro de cerebro de hallucinación para... ...reutilizar mi... ¡Brava! Si solo me hubieras dejado porque me hubieras dejado, pero... ¡Brava! Si solo me hubieras dejado, pero no hubieras dejado la mafia con el hombre, no... Tengo que encontrar una manera de ayudar a este hombre a volver a la señora. ¡Gracias, Barbra! Vamos a ganar esta competición, por supuesto! Especialmente desde que mi mayor desafiador tuvo un... ...unfortunado accidente. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Desculpe, estaba... ...a un poco perdido en tus ojos ahí. Me encanta tu límite, Don. Uh, danza mi posición... ...no mi... ...ah, sabes lo que... ...danza es bien. Sabe, no me importa lo que te llamas, así que me sigas mostrando esos ojos brillantes. ¡Madre mía! ¡No puedo parar de este árbol de danza! ¡No puedo parar de bailar! ¡Eso puede decir que me maté a un hombre para ganar una danza! ¡Ed! ¿Dónde estás? ¡Hemos estado... ¡Eso puede! ¡Eso es un hombre adulto! ¡Eso es un hombre adulto! ¡Eso es un hombre adulto y mi criterio mayor en seleccionar un hombre es... ¡Hah! ¡Señor es un hombre adulto! ¡Hah! Ahora tendré que venir a hablar con este... ...¿no? ¡Hey! ¡Ay, hombre! No puedo subir. ¿Y qué? Ahí va que me he tirado, joder. Anda coño, como mola. Vale, ¿y qué? No puedo hacer nada. Y por ahí tampoco puedo hacer nada. Y no puedo pasar por aquí. Joder, qué fuerte. ¿Veis? ¿Veis? Ah, vale. Ah, eso es para él. Para el mapa, vale. ¿Y qué? ¡Puerde, chico! Allá se quita el día en el sello. ¿Ni si no lo hira? ¿Ni si no lo ha dado a la noche? ¿Ni si no lo ha dado a su... ¿Y el pollo? ¡Oh! ¡Qué hermoso y lujoso! ¡Vamos, lo listo! ¡Oh, qué hermoso y lujoso! ¡Oh, qué hermoso! Me odio verlo malo, pero se tiene que ser... ¡No sé! ¡Es pequeño! ¡Gracias! ¡No te lo esperas! ¡No te lo esperas! ¡No te lo esperas! ¡No te lo esperas! ¡Esto no es real, ¿no? ¡Esto deberíamos estar juntos para siempre! ¡No te lo esperas! ¡Esta comida está casi lista! ¡Ya está listo! ¡Pero necesita otra comida! ¡Pero qué! Es como si necesitar a la gente cosas y tenga que conseguírselas ¡Ah, agua! Vale, 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 ya lo entiendo Lo entiendo más o menos Un brazo Ah, el ingrediente perfecto Esta comida Es Perfección Perfección Puedes realmente Mírame la tristeza Vale, ahora el brazo Que el brazo no sepa quién será el brazo El brazo puede ser que sea para este No puedo esperar a comer toda esta chica ¡Mite! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vale, déjame besarte por un poco! Laura y los niños serán ecstaticas de verte otra vez Pueden mostrarlo por gritar a nosotros y corregirnos Pero eso es solo su camino La dentadura Para quien la necesitamos Ah, ya sepa quien Ya sepa quien necesitamos la dentadura Este señor Esta pegatina está O sea, no No es ninguno de estos Vale, bien Entonces, ¿quién puede ser? Pues por aquí no hay nadie que Que quiera esto ¡Ariana! ¡Ay! ¿Beatrice? ¿Es eso Beatrice? ¿Dónde te sacaste esos ojos? ¡Buen jugo! ¡Buen jugo! ¡Buen jugo! ¡Buen jugo! ¡Buen jugo, Luigi! ¡Buen jugo! ¡Buen jugo y luego vei! ¡Vamos por cualquier momento chicos! ¡Susperto chico chicos! ¡Oh Dios mío! Rachel me va a matar Si no me hice la discoconpetación de la Nintendo Y y... Y cómo lo... Oh, yo ya separe Cuau disto ... ¡Muy bien! Y no es demasiado tarde para la competición. ¿Cómo puedo decir gracias? Bueno, puedo usar la conducción. ¿Vale? Voy a danzar para ti y luego podemos hablar sobre Silver Surfer. Ah, para el NES. Ah, hombre, realmente quiero hablar sobre esto, pero estoy tarde. ¡Ed! ¡Lo hiciste! ¿Dónde estabas? Llegué en un tronco, pero este extrañador me pasó y me ayudó. Ha sido un buen día para eso, creo. ¡Vamos a danzar! ¡Un set increíble! ¡El primer lugar va a... ¡Rachel and Ed! ¡Por la rutina de la educación de Rachel en la danza! ¡Esto es una ruptura! ¡He pagado buen dinero para asegurar mi victoria! ¡Ah! ¡Estoy tan nervioso! ¡Puedo agarrar mis ojos! ¡Puedo literalmente agarrar mis ojos! ¡¡Suscríbete al mismo! ¡Estoy salvador, Don! ¡Estoy salvador y vas a salvar el vestido de Don! Estas ojos son tan... brillantes, se sienten bien, se sienten bien. ¿Qué hago aquí? ¡Tengo que ir a mostrar a Barbra! Barbra, estoy de vuelta y tengo una palabra que te digo. ¿Bernie? ¿Es tú? Estás tan... brillante. Oh, ¿Bernie? ¿Dónde vamos a ir mal? No lo hicimos, Barbra. Solo olvidemos. Todo hasta ahora es no canón. La canonicidad empieza ahora... ahora. Hey, gracias por el viaje de casa, ¿Bernie? Gracias por me recordar lo que es realmente importante. No, 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 no... no, no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Soy... A sólo un par de pasos de casa donde puedo poner todas estas armas de espagueti... y... ¡Elin, estoy de vuelta! Hemos tenido el día más increíble, amor. Vea a la parte. Pienso de un número entre Negative Gazillion y Infinity Plus 3. Pienso que 50 dólares puedo leer tu mente. Y, ¡ Sheriff! Seguimos con seis... Nada, genial. Y, ¡bendros! ¡C allemand! ¡Cro Selena! ¡Cro fly! Es weird, pero... No hay un brazo de tu cabeza. Ray, ¿estás me va a dar? ¿Estás deslizando de la pared en la pared? No, no creo que así. ¿No realmente no puede verlo? Sweetie, ¿por qué no te vayas a ver mi shrink? Dr. Egglesworth me ayudó mucho. No me preocupes de más grapes, ¿sí? Ah, jeez. Tal vez que yo estoy malo. No me preocupes de ver a Dr. Egglesworth. Creo que su oficio está aquí, a la derecha. ¡Suscríbete al canal!